Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hola amigos, les habla Monividente y estos son los horóscopos de la semana, del día 20 de febrero hasta el día 26 de febrero. Para mis amigos del signo de Capricornio, que va a ser una semana de mucho trabajo, de mucha escuela, de exámenes de última hora, de juntas laborales para cambios de puesto, tienes que organizar tu mente, tienes que organizar tu tiempo, que te salen dos cartitas, la carta de las de bastos, poder, fuerza y determinación, que te dice que estás avanzando y que tienes un control propio de tu vida, aparte la carta del loco nos dice que es suerte definitiva en todo lo que hagas en cuestiones de juegos de azar, que tus números mágicos va a ser el número 21 y 30, que tu color el azul fuerte, tu mejor día el viernes, que la carta del loco es la abundancia total pero la madurez a la vez, tenemos que madurar Capricornio. No podemos creer que la vida podemos vivirla el día a día, no, tenemos que madurar y pensar en el futuro, tenemos que pensar que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal para empezarlo a componer y seguirse desarrollando. Tienes que terminar lo que empieces, tienes que seguir haciendo ejercicio, tienes que concentrarte en tu vida para ser mejor persona, tienes que arreglar toda tu papelería, pasaporte, visa, todo lo que necesitas para estar mejor. Que en las cartas nos está diciendo también renacer completamente de todo, tener esa abundancia, tener esa disposición de empezar a crecer, renacer en todo lo que estés haciendo, reinventarse, sacar lo mejor de ti y saber que si pasaste una situación dolorosa o complicada, que no te mortifiques Capricornio, que eso fue una experiencia de vida para que te haga mejor persona. Para los Capricornio que están en esta semana les sale una sorpresa económica que les va a dar felicidad. Salen de viaje pero este sí es un viaje de placer, van y bien. Recuerden, el Capricornio está hecho para ser líder, para ser inteligente, para ser uno de los más administradores en todo lo que hacen y eso es muy bueno. Recuerda Capricornio, cuídate de problemas de la piel, del cabello y problemas del riñón.